Bien, regresamos a carahotaradio.com, el programa del grano luego de ese buen tema que colocó Yerina Cerrero en los controles y tenemos aquí en físico a Luis Aguilar, presidente del Consejo Municipal de Valuta. Bienvenidos Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo está el Consejo Municipal de Valuta? ¿Cómo estás tú? Un saludo para ti y para todo el equipo que está acá Siempre un gusto estar aquí como está en Carahota Ok, ahora fíjate bien. Yo antes de darte la bienvenida y las buenas tardes comenté iniciando el programa que el Consejo Municipal ahorita tiene una mayoría de oposición a diferencia de la gestión pasada donde inclusive tú eres el director general de la alcaldía de Valuta y tú mismo puedes darnos información de cuán difícil fue o no trabajar con una gestión cuya mayoría estaba en la del oficialismo. En esta oportunidad te toca wow, de director general llegas al presidente del Consejo Municipal de Valuta y pero llegas con una mayoría de oposición y yo te he visto muchísimo en las redes y me ha llamado poderosamente la atención porque estás muy pendiente empecemos por los problemas que se ventilan a través de las redes y que aparentemente ya tienen solución como el caso de la Guairita cuéntame Bueno, interesante la pregunta porque voy a hacer un tema álido el tema de el estudio sur y la Guairita efectivamente aproximadamente hace dos semanas tuvo una avería repararon esa reparación falló posteriormente decidieron cambiar un tramo de esa tubería esa reparación quedó lista la semana pasada incluso si hicieron las pruebas quedó bien antes de que habían hecho una prueba estalló una mini fuga la repararon y continuó el sitio y el día domingo aproximadamente empieza el agua para el suministro para llenar tuberías parte del protocolo de los garras llenas tuberías llenas en un tanque que se llama Tanque del Encantado que eso es para el municipio vecino que es el latillo llenas después de estar llenando los naranjos llenas altos bajos y que es un tanque y liberas hacia el latillo ese es el sitio que le fue dedicado al sistema para que pueda llegar a Valuta por eso mencionó el latillo porque la gente es muy respetuosa y no mencionó el latillo porque la gente le dio información porque las autoridades están pendientes en este tema del latillo entonces llegas a Valuta por ese ciclo el día de ayer a las 4 de la tarde aproximadamente abren el ciclo para el río sur de Valuta las zonas que están afectadas por la abuelita a las 8 de la noche ese ciclo cierran Valuta entonces bueno supuestamente bajaron las presiones y hay que cerrar para saturar las zonas altas en el municipio del latillo y eso decía a las zonas altas del municipio del latillo que también está afectado como el ciclo de Valuta el día de hoy apararon los sur los sur son aquellos que sumisten el agua de la edición 25 a las zonas como las esmeraldas las latahonas las nalias las anilas en la rajal cruz típico parque humboldt terraza sardinés las anilas huaycai los samanes en otras zonas ¿qué estamos esperando? bueno que nos digan yo me he dedicado además buscar información exacta yo lo trabajo en el capital una competencia es una competencia de hidrocapital pero está siendo ejecutada por hidrocapital y supervisada por ustedes o ustedes están allí o sea lo que quiero es que le expliquen a la gente hasta dónde pasa a ser una responsabilidad de Valuta porque yo tengo entendido que el agua no es responsabilidad de las alcaldías ni siquiera de las gobernaciones no, te explico hasta dónde hay nuestra responsabilidad no tenemos la responsabilidad no quitamos ni ponemos el agua no trabajamos en el capital la función es buscar la información que es lo más sano para los vecinos que tengan información constante y además información veraz porque mucha gente puede informar de mala manera buscamos información veraz para que si no sepan cuando llega a su ciclo o que no va a mandar claro el agua debe estar siempre eso es más importante como en el pasado yo nunca tuve problemas yo nunca recordé de verdad el tanque permanentemente estaba lleno todos los días llegaba agua o sea era algo tan normal que nunca volvíamos a mirar al tanque claro la información que tengo y aprovecho también para mis redes que están ahorita acá que es que bueno para el primer truco nosotros no tenemos competencia estamos buscando la manera más bien de informar nosotros también eso servió para decir ¿qué he hecho la alcaldía? ¿el alcalde González? ¿el alcalde González? si va a crear una cuadrilla de aguas blancas para ayudar a los botes que debía remover la puerta y se trabaja más acumuladamente no hay problema en eso porque van a ayudar a los baruteños lo que se busca es la manera de ayudar o sea ¿cómo? bueno a través de este botes de aguas blancas el alcalde González también ha creado cuatro o cinco pozos en la aguas blancas que tienen dos ejecución uno por isla de Yomonte y uno en en la murera 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 en las minas de baruta justamente ahí y trabajar en ese tema ahora no es competencia en la alcaldía no es competencia con sus municipales ahora sí nosotros debemos buscar una manera de informar hoy en teoría el consuelo está parado no desconozco la información porque en principio empieza el día de mañana al día jueves a baruta el ciclo se había dicho que el ciclo iba a ser continuo no fue así empieza mañana a baruta vamos esperando venir a otra murera ¿y cuál es el compromiso del capital cuya información tú manejas? ¿va a ser un ciclo continuo? ¿va a ser una vez a la semana? ¿cómo va a operar eso? los ciclos son en el caso de Tudio Sur que no es más prestado porque también entre días desde el día jueves al día domingo en el municipio de Baruta ¿ok? y para que llegara a zonas más altas tienen que hacer maniobras para que llegara a zonas como La Daniela Las Nayas Huaycai o Samani ahora si voy a los Unidos Norte por ejemplo tengo el tema también de Santa Paula Santa Paula es una zona muy afectada bueno Santa Paula siempre fue una zona afectada yo no sé en qué consiste eso pero Santa Paula desde que yo la conozco siempre fue una de las zonas más afectadas Santa Paula afectada Santa Clara Bolinas del Tamanaco San Luis Parche Alta entre otras zonas eso también lo hemos hecho saber hay otra vital si me voy al Tui Té tengo como parcelamiento San Juan que depende de Santa Mónica tengo está Manzanares donde me aprueba en el Tielo Prado un ciclo afectado también una parte del Peñón eso bueno en teoría son ciclos pero bueno en el caso del Tudo Sur hay muchas zonas altas que antes de la Guairita no está reciendo suministro del agua como debe ser venían un ciclo afectado en teoría empieza el día de mañana nuevamente estamos muy atentos para transmitirles para que ellos también sepan que cuando empiece el ciclo debería terminar el día domingo ok ya se solicita normalmente una extensión producto de que venimos afectados dos semanas por el tema de la Guairita más las zonas altas de otro ciclo y estamos esperando la formación oficial empezaría mañana si los quieren zonas bajas y medias después se haría cambio después de la noche o el viernes para zonas más altas del municipio zonas como Los Amanes Huaycay las zonas más afectadas las zonas más afectadas las zonas más afectadas las zonas de Santinés y los zonas esa es la información que maneja más a este momento lo es importante la gente no manejamos el agua no quitamos el agua eso lo sabemos pero siempre es bueno que se le afectan a la gente porque la gente como te ve bien 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 incorporado a la problemática la gente piensa y me lo ha dicho bueno este baruta me va a solucionar el problema del agua y yo le insisto a la gente que el problema del agua no es un problema que puedan solucionar los alcaldes que contribuyan que ejecuten pozos que abran pozos que monitoreen que alerten a la población es una cosa muy distinta a ser responsable del suministro a mí me encantaría la verdad tener una banca mágica y ayudar a todo el mundo y eso por eso me decidí involucrar hace 5 años en el tema del agua yo soy presidente además tengo un saludo general yo soy presidente de la comisión de la comisión de servicios públicos y finanzas y así justamente se me quitó las comisiones yo pedí ya de servicios públicos porque es uno que venga trabajando y quise estarlo porque un día en Bolivona faltaba agua fue un día de un hospital como cualquier un lugar normal y dije mira si trabajaron cada día es el momento de la concejal se decía que la concejal nada mira se ha pasado en la zona por mi Twitter me empezó a informar y todo el mundo me empezó a preguntar mira pregunta por esta zona por aquella zona y así me quedé y lo ha hecho con pasos y lo vas a seguir haciendo es un deber no es competencia pero es incumbencia ayudar a todos los valuteños y lo vamos a seguir haciendo porque yo creo un funcionario público tiene que estar dedicado uno no se va a quedar solamente en poner peros a las cosas si yo puedo buscar información y llevarla eso sirve de darlo para que la valuteño esté más tranquilo o para que de alguna manera pueda saber para que pueda programarse ese mínimo ahora bien ya que estás en la guairita en la guairita tiene no sé si donde está la tubería pero en el paso en lo que es competencia porque es una zona que es competencia de valuta de latillo y de sucre que es donde hay prácticamente se está desmoronando una parte vehicular que justamente es la que lleva el cementerio del este está eso lo están trabajando se están poniendo de acuerdo o se van a terminar de caer porque yo no pude volver a ir al cementerio porque era bien cuesta arriba y con las lluvias es todavía muchísimo más peligroso pero ya empezaron porque los planes a mí me han hablado de los planes desde hace cuánto tiempo y como termina siendo competencia de tres municipios parecerá que no se ponen de acuerdo lo que se está haciendo lo que se hizo fue cuando pasó la accidenta fue a los equipos que son civil y latillos para evaluar los riesgos y daños de esas casas que están ahí ya se demolió una floristería que está ahí en plena construcción que no van a estar ahí se demolió una casa o sea quitó la casa que está ahí de frente justamente tienen planes para trabajar en esas áreas ¿qué tal? bueno yo me imagino que la alcaldía se va a producir la alcaldía tanto latilla como guarota sobre qué se hace sufre porque también se hace sufre obviamente sobre esa parte y justamente donde se hace ahorita es minimizar el riesgo a nivel de vivienda como pasó ya que se demolió esa floristería que estaba justamente encima de la tubería de la casa que estaba enfrente pero lo más importante es que la tubería hoy en día también está se hizo un tramo nuevo es importante explicarlo se hizo un tramo nuevo se cortó la tubería principal se pegó un tramo nuevo la verdad que yo lo reconozco fíjate yo puedo reconocer eso lo hizo aquí en Giro Capital porque es conveniente yo sí lo puedo reconocer que no respetan ciclos porque no han respetado el mismo ciclo y eso voy a seguir lo denunciando eso no va a parar pero me toca reconocer que hicieron un trabajo ahí rápidamente yo estaba trabajando día y noche porque yo lo vi pero hermano que lo agarran y hasta ahora ha funcionado eso lo más importante reforzaron los empalmes de tubería con correas pero lo hicieron entonces lo que estamos pidiendo es que nos suminan agua o sea es lógico que los al menos quieren que se suminan el agua y esperemos que mañana pueda se suminan esta agua en el municipio de Baruta ok vamos a solicitarle un permiso a nuestro invitado Luis Aguilar presidente del consejo municipal de Baruta ya ustedes copiaron y entendieron cuál es el rollo o el problema a solucionar por parte de Hidrocapital en cuanto al suministro de agua al regreso venimos con para revisar entonces qué es lo que está haciendo el consejo municipal en otras áreas que son por demás importantes es el reves bien regresamos a carautarradio.com en el programa el grano en compañía del presidente del consejo municipal de Baruta Luis Aguilar te decía al inicio del programa que cuentas con una mayoría cuéntame cómo está distribuida el consejo cómo está distribuida el consejo municipal cuántos concejales son son nueve concejales ocho en la dirección opositora una dirección socialista y lo que hemos tratado es mantener justamente el respeto dentro de la cámara hay variedad de partidos políticos dentro de la cámara ¿cuáles son los partidos que están heridos? la primera justicia fuerza adicional comunidad popular acción democrática un nuevo tiempo y el presupuesto o sea ustedes pueden mostrar lo que es trabajar en equipo con todos los partidos eso va a ser bien interesante es interesante claro yo te decía no se da ese frente eso sería respetar los puntos de encuentro en beneficio de los vecinos de los vecinos y se está logrando hasta el momento estos primeros no sé ciento y pico de días doscientos y tantos días de tu gestión como presidente has visto esa atmósfera prevalece esa atmósfera de entendimiento de trabajar en equipo de trabajar por el vecino y no por el partido sí, cada quien puede pensar diferente buscamos un equilibrio de la solución a los temas internos obviamente pueden darse desacuerdos con todos los seres humanos porque obviamente cada quien va a pensar diferente ¿qué hemos buscado? que el vecino sea yo tengo una política nosotros llegamos a la Cámara Municipal para tratar de trabajar con la actividad y la transparencia eso es lo más importante en función de un vecino que es quien te elige a ti ok no darle la espalda a ellos por ejemplo todo hecho en palabras en la Cámara pero los vecinos han sido aprobados ahí hoy estuvo yo acabo de tener sesión ahorita me salí un poquito antes para apoyar el programa y hoy estuvo una vecina del edificio Carina en Obesión Parque Jumbo que no ha dado su problema la semana pasada fueron vecinos de Colinas de Limonte y así sucesivamente el Consejo Municipal está de puertas abiertas es que es nuestro deber ok es nuestro deber atender a todos o indivisionalmente pero no todos los consejos municipales hacen esa carrera bueno o tienen esa esa conducta hacia el vecino yo veo un personaje como Presidente de Cámara de todo el esfuerzo y sube el consejero también o la mayoría de los consejero también para que todo el que quiera tener un derecho a palabra en la Cámara lo pueda tener nosotros somos nueve consejales está yo el presidente está vicepresidente Jalimena Gómez uno se trabaja muchísimo tiene 28 años un cumpleaños tiene también al presidente Jalimena Gómez me hace un trabajo interesante en las zonas populares tienes algo salido palo unos jóvenes más jóvenes en Venezuela en apenas 23 años tienes algo salido que además no me interesa el partido se me dio ese pequeño detalle esta Cámara Municipal tiene un vecino vecino puro o sea que no me interesa no tiene ni clase partidista se hizo la propuesta yo soy la tesis también de que lo decimos que hay que tener participación en la Cámara te recuerdo que hace dos años hace dos periodos perdimos la Cámara Municipal una división entre dos planchas asumimos nuestro error y tuvimos que conversar y es que cuando llegó el PSOE a la Cámara Municipal de la Volta produjo un error nuestro tienes también a Gonzal José Luis Vargas que viene trabajando por la propiedad cafetal tienes a Gonzal la propiedad cafetal que es Armando Machado tienes a Gonzal Juliana Ramírez la presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana que hace un trabajo interesante también hemos venido trabajando en América Gonzal tiene una comisión hay diferentes comisiones comisión de urbanismo comisión de contraloría de finanzas de servicios públicos de desarrollo social y de hechos humanos de deportes y turismo de cultura de educación entre otras zonas ahora ¿qué se busca? no solamente ¿qué se busca? sino que quiero conocer así de la mejor fuente quiero saber qué se ha propuesto a la fecha si hay si hay alguna ordenanza en camino si ya se ha aprobado alguna ¿qué se ha logrado en estos primeros tantos días? ¿se han logrado en la campaña? recogimos varias inquietudes a los vecinos y en base a eso están debajo y en base a cuando llegamos empezamos a hacer reuniones con sector comercio y sector vecinal ¿qué es lo primero que hicimos? tuvimos la deuda con los comercios era bajar las multas de aquellas personas que no han podido declarar por diferentes temas ¿ok? para que los comerciantes tuvieran ese incentivo que están las multas elevadas las vamos a un solo perro o sea tuvimos ese incentivo a los comerciantes de petición de ellos ¿qué me decís? pero una cosa es bajar la multa de Aguilar que bueno me parece que que las alcaldías de esa es una práctica que funciona es interesante porque tú bajas la multa la gente se pone en derechita bueno el carril correcto y además y al mismo tiempo puede sumarse otra cantidad de comerciantes que de repente estaban solapados pero pueden entonces ingresar eso funciona bien pero esa bajada de multa ¿a cambio de qué? no fíjate algo muchos comerciantes por temas pandemias realmente no habían podido declarar ¿ok? y no habían podido declarar el impuesto porque se habían afectado seriamente con temas pandemias cuando tú vas a pagar cuando tú vas a generar el sistema y no has pagado la multa y vas a pagar el sistema obviamente te genera una multa pero tú no lo hayas pagado durante 5 meses 6 meses y además por otro tema de pastores ¿qué pasó? se va a pagar la multa y además una ordenanza de remisión de multas ¿qué significa esa ordenanza de remisión de multas? actualmente este pedido por cierto para que los vecinos conversantes sepan aquellas personas que hicieron su declaración en el año 2021 que por temas pandemias no pudieron pagarla la multa está exonerada ¿ok? pero declararon pero declararon o es importante pero declararon ¿y los que no declararon? bueno obviamente hay gente también yo no puedo jugar independientemente de las razones para aquellas personas que no declararon hay alguna ruta para que se pongan a derecha pero hay que revisar su caso particularmente el Senado lo está haciendo porque hay personas que el 98% de los comerciantes suben los grupos comerciales que quieren declarar que quieren pagar que quieren actuar siempre hay uno que bueno deja pasar bueno siempre hay el que se porta mal eso pasa también eso se hizo esa ordenanza de remisión ¿qué es la tercera ordenanza que hicimos? hicimos la ordenanza que trabajamos con los asesorales vecinos incluso cuando íbamos agarrar la cámara y la primera discusión vinieron que la situación de vecinos es la ordenanza de ruidos molestos vaya vaya pero ruidos molestos yo déjame acertar yo no sé cómo funciona la baruta pero me voy a trasladar a Sucre resulta ser que en un país donde no hay sitios de verdad en excelentes condiciones para todos los muchachos de las diferentes con diferentes capacidades económicas si tú solamente puedes enviar a un niño a un jovencito solamente para vivir que se tiene que ir a una discoteca wow es muy costoso hoy en día estar una noche en una discoteca es muy costoso entonces los jóvenes tienden a hacer las fiestas en las casas en las urbanizaciones en los apartamentos y al mismo tiempo tienes inseguridad tienes alto costo de la vida no quieres tampoco que estén en zonas donde exista muchísima gente por miedo al COVID entre comillas tienes tantos elementos en contra de que ese joven de que ese voy a defender a los jóvenes de que ese joven salga a divertirse a tener un momento a vivir la vida porque lo que están viviendo los jóvenes en este país no es precisamente la vida o sea están solapados están rezagados están minimizados entonces si tú yo lo veo lo veo cuando prenden las cornetas pues tienen que escuchar la música en alta entonces empieza todo el mundo por los jóvenes por los jóvenes porque a mí lo que no es cuando tienes fiestas reiteradas en un apartamento en diferentes zonas del municipio continuamente y no son jóvenes tan jóvenes los que hacen las fiestas y tienen una fiesta el viernes sábado domingo y el siguiente día sábado domingo o tienes locales en el municipio que cumplan cualquier cosa todo está permitido pero siempre cuando las ordenanzas están empiezan por decirme cómo es la ordenanza entonces por ejemplo la música actual en esta ordenanza que no ha sido derogada todavía tiene hasta las 12 para que puedan bajar los decibeles al cierto decibeles pues tiene que bajarlo eso no se respeta por ejemplo hay locales y son muy pocos yo te voy a decir por eso yo digo que a veces muchas veces para que para que si la que está previa no la respeta lo que hay que hacer es respetar la que la previa ahora se está buscando un consenso no lo que está buscando es más bien reforzar las multas a lo que reiteradamente incumbre por la ordenanza no saben la cantidad de vecinos que me han quedado diariamente yo manejo al tenente celular 273 grupos vecinales lo manejo yo no lo manejo una vez tenemos un reloj y además el teléfono por hablar con mi esposa con hablar con mis hijas con mi familia o sea ¿qué pasa? cuando tú agarras y tienes un local que está sábado o domingo que no has dormido a la persona o tienes un complejo deportivo que no lo hace o tienes un apartamento que literalmente no lo hace porque a mí me gusta cumplir la ley ¿qué harías tú como vecinos? tienes que o tienes un comercio que a las 5 de la mañana se le dan a las 5 o 6 de la mañana que además no está permitido que no está legalmente constituido como una coche que pasa te pongo ejemplos que me viene a la mente en la zona de Parque Humor que no tiene dinero eso es para y hace lo que le da la gana hay que ponerle foto a los jóvenes están en la correcto ahora esa nueva ordenanza contempla la música hasta la misma hora sí con Decibeles que además se establece que por ejemplo la policía pasa con el medidor de Decibeles Unidos a ser ellos los garantes ¿ok? o que esto se cumpla o sea pasan ellos a tener la cultura de esta normativa y se van a implementar multas ¿ok? que se la dan incentivo tanto a la policía como en la municipal creo que se quiere esa manera que el sistema activo que por ejemplo las denuncias que reciben inmediatamente puedan ser corroboradas puedan medir con el aparte de los aparatos especiales pero mira si a eso vamos hay muchísimos locales no solamente en Baruta en Chacao me imagino que también probablemente en El Apillo hay muchos locales que cierran sus puertas para el público a las 2 de la mañana por ejemplo pero es mentira siguen con su fiesta cada 5, 6, 7 de la mañana hasta con desayuno yo estoy hablando solamente de un 2% yo te estoy diciendo del 6% de los vecinos yo estoy nervioso los vecinos balotenios yo por ejemplo ayer yo no voy a este ejemplo y no voy a que me diga el tema por ejemplo ayer la presentación de los vecinos de los trabajos de la Mercedes por ejemplo estaba la cual es una amiga nuestra estuvo todo el tiempo en Corpolet mientras suena venía a luz a pasar el paro de la voz ya estaba dando él y Corpolet ahí estaba por lo menos ya venimos con Corpolet son sinónimos de trabajo y de ejemplo en las cosas que hay que hacer bien no puede ser que un 2% que además son nuevos en el municipio quedan de alguna manera venir ok a retiradamente incumplir normas o que el comercio que tiene que por lo menos no voy a decir lugar eso es lo que sería que encontre la norma o decir o especular sobre una persona pero un local de una cancha que es que continuamente no respetan la hora de juego entonces se pasa sobrepasa de la hora los vecinos tienen derecho a quejarse solo una manera de eso es el tac de la pelota eso es el que regula eso es el que regula todas las características de ser aprobadas claro sí y hoy acabamos de aprobar una discusión eso es noticia que traigo la ordenanza se llama ordenanza de fiscalización y control de construcciones ilegales ¿por qué? porque hay muchas zonas del municipio de Valuta donde empiezas una remuneración empiezas a construir sin permiso viene a regular y fiscalizar a una manera más fuerte lo que son las construcciones ilegales en el municipio de Valuta si son construcciones ilegales inmediatamente no se pueden regularizarse deberían no regularizarlos controlar y fiscalizar para sancionar exactamente para sancionar busca con eso pero no solamente que se quede en la sanción o sea hay que prohibirlas devolirlas eso se hace en el municipio para actuar en el caso por lo menos pone derecho a esa persona porque si la persona toca su permiso su conformidad o su patente tiene que hacer lo puede negar ahora si la persona tiene que cumplir las normas le hace buscar los mecanismos generales que está seleccionando la NASA pero nosotros lo que estamos haciendo es escuchar a los deños créeme nosotros no dejamos una denuncia por fuera tratamos de darle respuesta a todas las denuncias que podemos ya que me hablaste de denuncia una denuncia que es común en todos los municipios en todos los municipios es la tabla de árboles me lo vas a comentar al regreso si hay alguna ordenanza en particular a quien deben acudir porque en este país aunque usted no lo crea nos ocupamos de los animalitos de la mascota nos ocupamos del medio ambiente y la gente lo desestima pensando que solamente la gente tiene derecho a ocuparse de sus servicios públicos porque es su calidad de vida y no yo siento que debemos ocuparnos tanto de eso como de otras cosas más al regreso bien estamos de vuelta aquí en Algrano en compañía del presidente del consejo municipal de Baruta Luis Aguilar y dejamos dos preguntas en el aire una tiene que ver con el sistema eléctrico que tampoco es competencia de las alcaldías es una competencia del ejecutivo nacional todos sabemos todos los venezolanos estamos conscientes de que no se le hizo inversión y mantenimiento durante décadas una década mínimo me estamos hablando yo diría más pero muchísimos años sin mantenimiento y obtenemos estos problemas y estos bajones que nos afectan muchísimo a todos los ciudadanos porque a la hora de que se pierda un electrodoméstico una lavadora o una secadora o una nevera cualquier cosa pues simplemente nos quedamos sin ese aparato y nadie es responsable pero las alcaldías se han visto en la obligación también de trabajar de monitorear de llamar de ser el vínculo entre la comunidad y el ente responsable como sería Corpoelec cuál es la situación que tenemos en ese particular y después nos vamos hacia una ordenanza en cuanto a la tala indiscriminada o si existe o no existe dentro de Baruta yo sé que en Sucre existe y en Chacao también la gente se quejó pero yo no sé de Baruta mira importante tema de Corpoelec tema de Corpoelec obviamente competencia perdón el tema de la luz competencia de Corpoelec que hemos hecho nosotros en el ritmo ese canal ese puente actualmente el municipio de Baruta está presentando problemas en zonas como Alto Prado la parte de Prado al Este lo que sería un circuito que está afectando en las mesetas Santa Inés Lomas Parque de Amanaco Santa Fe Este entre otras zonas sería que eso nosotros y obviamente cuando tratamos buscar hemos creado un enlace a donde se va la luz inmediatamente reportar y se ha atendido se va atendiendo la zona allí tuvimos un problema también un problema de las naranjas de las Mercedes que estuvo sin luz parte del día que es el ejemplo que te puso esta vecina todo el día ahí con ellos y hemos tenido también hemos reportado hemos anunciado varias veces las zonas de Marzanares y de los más emperados del Este que tenemos representado los problemas de los circuitos estamos muy atentos siempre a cualquier reporte que nos llegue pero son apagones muy puntuales por circuitos fíjate el circuito último el que tenemos en San Pinés las mesetas de Santa Rosalina una parte de Santa Rosalina parte alta que sería también Santa Feste y Parque de Tamaraco se ha presentado de una manera recurrente aunque habíamos hecho el llamado al Corpolet a que revisen que está pasando efectivamente porque casualmente también se ha hecho con las lluvias cuando ha lluvido no sé si así que podemos estar pegando un circuito es muy probable el percurso da cualquier cosa ¿cuál es la respuesta del Corpolet? no, ellos están evaluando todo ese tipo de cosas están evaluando pero cuando fíjate que en el caso del Peñón ellos cuando no se les reportó el circuito estallaba mucho del Peñón también este circuito venía para llegar a la lluvia el peñón y ellos pegaron unos árboles y hicimos trabajos ahí ellos venían haciendo trabajos pero no me preocupaban en circuitos como te dije en el Prado del Este hay una zona en las casas que tienen o mejor así luz en la entroprada que ha caído la luz que se incluye la entroprada la merceta de altoprado toda esa zona bueno hemos llegado cartas no hemos hecho los reportes que nos han suministrado para hacerlo y se está atendiendo hoy ya está trabajando en Prado vale ahora vamos con ordenanza hacia el cuidado del medio ambiente y la tabla indiscriminada exigena la tabla indiscriminada es importante tu pregunta hace un mes recibimos a una asociación de proteccionistas también de este tema de árboles lo cual hicieron esta ley voy a dejar claro dos cosas que en un mes y baluta cuando se hace o haga un otro árbol el proceso dice así un vecino que pueda poner en su casa o que esté ocasionado algún daño se hace la petición y haga un equipo de expertos ok a realizar la inspección para posteriormente ver si es viable o no este tema y dar el permiso o solicitar los permisos de acuerdo si son árboles protegidos o no al Ministerio del Ambiente ok cuando se hace la poda en este caso o una trala que se hace por algún motivo especial va un inspector que bueno como bien dicen es experto en su materia y acompañada a cuadrilla o sea no se deja y también en esa otra parte también trabaja en estos árboles en el municipio de Baruta y también hace el mismo conseguimiento que en su equipo pide los permisos primero hace la inspección perdón pide los permisos y posteriormente a eso hace la poda eso en el caso de nosotros no se puede decir que es la perfección porque nada es perfecto en la vida nos ha tratado de acudir a canales ¿qué estamos trabajando? ¿cuáles son los canales a los cuales por ejemplo los baruteños deben reportar o hacer una denuncia? ¿cuál es el canal? el director de áreas verdes de la alcaldía de Baruta y usted sucede en la tabona en la tabona aparte de la tabona en la tabona hay trases de áreas verdes ¿qué estamos trabajando ahorita? hay una remanza que existe que es la remanza de áreas verdes estamos trabajando en modificarlas de acuerdo a las recomendaciones que dieron estas asociaciones y tenemos la semana que viene por cierto una reunión con hoy nos reunimos también con la alcaldía y con la consultoría jurídica para también estar en esta remanza y oír a unas asociaciones más que nos quieren ayudar con este tema hemos buscado expertos en la materia para reforzar la ordenanza o sea justamente eso es importante la gente lo que estamos trabajando hemos recibido las denuncias cuando hay las denuncias por ejemplo nos ha reportado una vecina de Hualcá y me reportó que su edificio por eso también pasa el edificio internamente tiene que pedir un permiso para poder podar ojo eso es importante y la alcaldía da el permiso y en el caso de su árbol protegido al Ministerio de Ambiente y hace su trabajo en manera particular si es dentro del edificio ¿ok? fuera el edificio tiene que atender obviamente la alcaldía en este caso también fue juguente reforzándose con este mismo tema entonces ¿qué es lo que se hace? que de alguna manera que la ordenanza sea reforzada para ese tipo de cosas que los inspectores van por ejemplo cuando hay denuncias muestras van, evalúan ven hablan con la persona levantan el caso haciendo seguimiento al tema o sea créeme que todas las denuncias que hemos recibido en las redes sociales ¿qué es competencia del Consejo Municipal todas esas denuncias porque para eso están los alcaldes los concejales justamente para mantenerse como un vínculo entre el baruteño el Consejo Municipal el baruteño la alcaldía inclusive la función del Consejo Municipal es una función legisladora y contralora ¿ok? y además el presupuesto anual no hay que olvidar ahora yo creo que hay que innovar porque a la manera mucha gente hay una bueno mucha gente hay una pero legislar y pueden hacer muchas cosas independientemente exactamente yo no voy a buscar solamente porque yo no soy así por ejemplo ya lo volví yo tengo que estar en la calle yo tengo muchísimos concejales que independientemente que tienen que legislar bueno están abocados a mantener primero a mantener el contacto con la comunidad eso es fundamental para eso estás electo para estar ahí escuchando yo creo bueno hoy tuve ayer no tuve la ocasión de decir no para que mañana reciba a la asociación de vecinos de una parte del capital la semana pasa el tiempo a la asociación de vecinos de cumbre de curumo y estamos todo el tiempo no solo en la asociación de vecinos ahora esas reuniones que estás disfrutando tú como presidente del consejero y que los concejales también lo pueden hacer todos los concejales hacen reuniones ayer para sacar la cuenta en los últimos los primeros seis días se han hecho más de 350 reuniones con vecinos en los primeros cien días sumados a cada consejero tres sesiones extraordinarias en las organizaciones que hemos implementado es la mejor forma de tener ese vínculo además fueron electos justamente para eso para legislar el favor de la comunidad para recibir todas las denuncias porque es un paso ahora dentro del consejo municipal una vez que mantienen ese contacto tanto con los vecinos hay algunas de las propuestas de los vecinos que escape al consejo municipal y que sea potestada en la alcaldía porque el consejo municipal trabaja estrechamente con la alcaldía la mayoría de cosas que ejecutan la alcaldía el consejo municipal depende de la alcaldía cuando hay una denuncia por ejemplo de corrupción ilegal o de riesgo molesto hay que ir a propiedad municipal porque es una denuncia de seguridad ciudadana que además yo vengo a reconocer y hacer un plus aquí entregaron que hace la policía del municipio de Valuta y su desarrollo de seguridad ciudadana para que es muy buena es muy buena la verdad yo no puedo mentir y además no lo digo yo porque la gente puede decir que está cegado no lo dicen los vecinos o sea eso hay que reconocerlo tiene la policía sin Valuta si hay una emergencia con temas de este lugar o no lo quieras que hay un herido ok ahora vamos a resumir porque nos queda estamos conversando con Luis Aguilar presidente del consejo municipal de Valuta son las 12 y 52 minutos nos quedan 8 minuticos vamos a hacer una síntesis así rápidamente para que ustedes tengan como un resumen de esta conversación que adelanto con Luis Aguilar presidente del consejo municipal de Valuta como dije anteriormente ok a la fecha ordenanzas en discusión solamente nómbralas ok aprobadas ya aprobadas la revisión de multas la ordenanza de lo que es las multas que se bajaron y en en aprobación de la primera discusión están ordenanzas de mercados acero abiertos ordenanzas de flujo honesto ordenanzas de construcciones ilegales ordenanzas de áreas verdes eso está bien interesante ok dentro de las competencias o de lo que están haciendo los distintos concejales las distintas comisiones que tienen ¿existe alguna que contemple recreación diversión turismo para los pequeños? el director de deporte perdón como se sabe el presidente de deporte y turismo está haciendo un levantamiento ha hecho torneos para lo más pequeño en la casa la presidente la presidenta de educación que ha hecho eventos para los pequeños en los colegios tiene ahorita con eventos a lo mejor que deberá más adelante o sea se han hecho cosas para los pequeños de diferentes comisiones que están trabajando en materia de salud hay alguna comisión que adelanta porque eso es una de las que la gente tiende a necesitar que le garanticen el mínimo de calidad de vida negociación de libertad presidente de la comisión de seguridad y salud ha hecho varios trabajos primero que él fue parte y forma parte de las fundadoras de la mesa de seguridad es un tema espectacular de la mesa de seguridad del municipio de Baruta por eso es presidente de la comisión de seguridad y está trabajando en eso acaba por cierto de tener un logro importantísimo que se me va a decir lo que es que pudo acumular fuerza con diferentes órganos estatales y nacionales para aquellos carros chatarras que están ubicados en las calles que mucha gente la deja tirada por ahí por años y ocupan espacio o las vías ilegales puedan ser removidas de alguna manera es un trabajo exclusivamente de él que lo logró el programa de salud se ha reunido con todas las clínicas del municipio de Baruta para buscar acercamiento y esfuerzo para que recuerda que la competencia de ejecutar desde el municipio del alcalde y de su director de salud de Baruta que además cuenta con un ambulatorio que es nuestra María Vargas de la primera categoría si voy a la comisión de participación ciudadana la comisión le ha levantado toda la data para involucrar a los vecinos la toma de decisiones hacia las ordenanzas en el programa manumunadamente si me voy a la comisión de organismo está recibiendo los casos de posibles denuncias que haya en el sitio o sea se está trabajando en cada comisión si me voy a la comisión de financiación de servicios públicos todos los casos que me han llegado de Cante B que luego lo tocamos y hemos hecho un problema con Cante B bueno Cante B lo único que nos informó tenía tiempo sin aparecer y apareció solamente para decirnos que aquellas personas morosas que no tuviesen al día el pago de su Cante B por dos meses pum se quedaban sin línea bueno se ha canalizado todo Cante B se ha canalizado todos los temas de la voz y se van a hacer temas de luz yo me siento orgulloso de alguien es que hemos podido ayudar ¿cuántas horas trabajas? mira la verdad bastante de 24 horas ¿cuántas le salió al consejo municipal? realmente yo trato siempre de vivir porque estoy casado tengo dos hijas realmente y por más que sea mi esposa ha sido muy compresiva en la labor que yo quise hacer yo de verdad me digo muchísimo ¿de 24 horas cuántas? mira puede ser unas 15 es bastante oye tú te has hecho un cuento y te lo puedo mostrar a ver a ver si el cuento si te lo permitimos por temor pero el otro día en mi tiempo de pantalla se han entrado tiempo de pantalla en el celular el otro día me salió que tenía tiempo de pantalla de casi 10 horas diarias de pantalla eso significa responder a un grupo de señales cada rato entonces el tiempo que lleva a responder la persona por persona la gente lo hace es tu exclusiva la gente yo tengo equipo pero yo voy a manejar las redes las redes sociales es otra cosa pero aquí tengo mi grupo de señales mi grupo de señales por todos lados me digo yo respondo y con mi ciudad respondo yo no respondo más nada ahora en términos generales los vecinos están contentos con lo que se está adelantando se han tomado en cuenta sus peticiones sus consideraciones sus requerimientos no somos perfectos la gente molesta con todo el derecho del mundo pero hay dos cosas no pueden jugar una persona que está tratando de ayudar por temas de agua o de luz pero no es competencia eso hay que repetir eso la gente el grupo capital no es competencia de las alcaldías ni de las gobernaciones Cante B no es competencia de las alcaldías de las gobernaciones Córpoles tampoco es competencia de las alcaldías esas son competencias del ejecutivo nacional y el ejecutivo nacional tiene que de una vez por todas dar la cara acomodar la situación y garantizarle a la población en términos generales a todos por igual pues nuestros mínimos servicios básicos yo sí me veo con balance positivo me veo con que la gente nos hace saber muchas veces de hecho puedes leer los tweets de nosotros mucha gente te agradece lo que haces yo veo eso muy contento yo no estoy en servicios públicos para un cargo me interesa ayudar a la gente yo vengo del derecho la gente pregunta bueno ¿cómo hace un político? yo vengo del derecho mi familia tiene un bufete gracias a Dios yo puedo estar perfectamente trabajando en el bufete de mi familia hace muchos años que mi mamá me lo ha pedido 500 veces pero estás dedicado pero estás dedicado a tu barrio estás dedicado a tu barrio ok ya hicimos un resumen de lo que se ha adelantado en estos primeros ¿cuántos días? sí más de 100 días pero el 21 de diciembre ganamos estamos ahorita a ver estuvimos con la mitad como el 28 de diciembre la oportunidad es que quieras dejar luego de que randones en el consejo municipal una vez que termines como presidente en este periodo algo que le quieras dejar a Baruta que tú digas bueno yo puedo acomodar todo lo que me piden yo puedo ayudarlos a resolver los problemas que no son competencias del consejo municipal yo puedo ser un vínculo pero yo quiero dejar algo en Baruta yo voy a dejar la Baruta porque voy a dejarlo a nivel de mi familia lo que voy a dejar la Baruta es que cerramos que pudimos construir todas las rodanzas para ayudar a nuestros vecinos y pudimos ayudar a cada vecino porque son solicitudes diferentes que tuvieron un problema y me puedo ir y a lo que voy a explicar cuando me puedo ir con la frente en alto a decirle a mis hijas los países siempre trabajamos de transparencia a mí me puedo acusar de que ni yo no quiera de hecho cosas malas estaba trabajando siempre porque eso me quedaba a mis hijas los valores y principios universidad y transparencia así hacen mi gestión yo voy a decir lo bueno o voy a decir lo malo yo no soy persona de que está ocultando no es mi estilo para mí la transparencia es el vecino que sepa lo que uno hace que sepa que uno es un ser humano que uno sepa que uno va a dar porque es más fútbol a veces y tiene tiempo más fútbol que uno sepa que uno tiene la familia y se que va a ir para la playa o sea que somos seres humanos estamos ahí eso es parte de la transparencia que tiene que ser o sea al de dar la cifra de que se invirtió lo que ha hecho el consejo municipal ¿Con qué presupuesto puede estar ya para finalizar el consejo municipal alrededor de un 6% de lo que es el presupuesto del municipio de Valencia y más o menos eso es más o menos recuerda que el presupuesto del municipio antes hace aproximadamente unos 15 años al cambio era alrededor de 100 millones de dólares el presupuesto hoy es máximo 10 sácale a ese por ciento el 6% o sea es hacer magia el presupuesto reducido y con ese 6% además de pagar damos votos a los empleados damos votos a los empleados damos votos a los empleados damos votos a los seguros funerarios cumplimos los requisitos internos de compra de papel de limpieza perdón de materiales para limpieza acabamos de comprar acabamos de comprar fotocopiadoras nuevas para cada consejales para cada comisión de consejales estamos de alguna manera transformando el consejo municipal tratando de arreglar las cosas que internamente ¿Cuántos empleados tiene el consejo municipal? Tenemos 400 empleados más o menos 450 empleados más o menos ¿Qué es más mucho? Sí, pero antes eran más antes eran 800 y se bajaron simplemente pues se necesitan los fondos de mucho dinero Ah, ok Bueno, ahora sí los despedimos al presidente del consejo municipal de Baruta gracias a Luis Aguilar por compartir con ustedes y con nosotros esta hora completa prácticamente mil gracias Es un gusto además que sabrosa esta conversación suerte y bueno y éxitos porque los éxitos del consejo municipal de Baruta son los éxitos de los baruteños Amén Y los éxitos de la alcaldía de Baruta Totalmente Gracias Y será entonces hasta mañana pasen una excelente tarde en la dirección Mirra Castellanos en la producción de Algrano Jessica Farmer Enrollen Los controles Yelena se ve y los micrófonos se retira quien les habló Yesenia Es la una y un minuto en punto y será entonces hasta mañana que estaremos de vuelta aquí en Algrano Muy buenas tardes